Muy buenos días, cordial saludo y qué rico iniciar este sábado en compañía de todos los televidentes del Valle del Cauca, de Colombia y el mundo, quienes también nos ven a través de www.psctelevisión.com. Como es costumbre, ya hemos preparado las noticias más importantes de las últimas horas registradas por PSC Televisión y se las traemos a esta hora para que pueda iniciar sus mañanas bien informados. Un hombre de 36 años, identificado como Alexander Ramírez García, se convirtió en la nueva víctima de los sicarios en el municipio de Tuluá. El hecho ocurrió en la noche del jueves, exactamente en una zona boscosa en la parte posterior del barrio El Jazmín, en donde el infortunado recibió varios impactos de bala. Es una persona que al parecer es un habitante de calle, se hizo algunas labores de vecindario en el sitio, lo solía frecuentar y pues en este momento lo que es policía judicial se encuentra adelantando la investigación para identificar quiénes fueron los agresores y los motivos por los cuales llevaron a este hecho. ¿Ya se manejan algunas hipótesis sobre este caso, coronel? Es una zona, es un potrero, es una zona boscosa, ha sido difícil encontrar versiones, no obstante se han tomado algunas entrevistas con algunas personas de habitantes de calle quienes lo conocían de tiempo atrás y como le manifiesto se están adelantando las investigaciones para esclarecer este hecho de sangre que se presentó el día de ayer. Varias personas fueron capturadas en un operativo desarrollado por las autoridades en el municipio de Andalucía. Hasta allí llegó el personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal Tuluá con el apoyo de personal de policía de vigilancia y grupo GOES del departamento con el fin de realizar seis diligencias de allanamiento y registro simultáneos, expedidos por la Fiscalía número 28 seccional de Tuluá y hacer efectivas las órdenes de captura. Donde se logra desarticular la banda delincuencial Los Picapiedras, unas personas que se dedicaban allí a infundir el temor y el terror y el crimen en este sector de Andalucía y Boga la Grande, y pues gracias al trabajo que se realiza en coordinación con la Fiscalía, quienes piden seis órdenes de allanamiento y registro a unos inmuebles ubicados en este municipio, logrando de la misma manera dar captura a cuatro delincuentes reconocidos, como es alias Maradona, alias El Mellizo, alias Cachetada y alias Pedro Barón, quien sería y quien estaría siendo señalado como el organizador de esta banda delincuencial. Según el oficial, las investigaciones avanzan con el propósito de realizar otras capturas de personas relacionadas con esta banda. Estas personas fueron capturadas por el delito de concierto para delinquir agravado y por el delito de homicidio. Es importante recalcar que estas diligencias de allanamiento fueron incautadas, dos armas de fuego de la misma manera, y que van a ser sometidas a estudio de balística para mirar qué relación tiene con algunos hechos de sangre que se nos han presentado en el desarrollo de este año allí en estos dos municipios. Para el comandante del segundo distrito de policía, sin duda estas capturas representarán un gran impacto en la seguridad y sana convivencia en estos municipios del centro del Valle. Se nos han incrementado algunos hechos de sangre en estos dos municipios. El impacto va a ser dirigido al fortalecimiento de la seguridad y la recuperación de la convivencia allí en estos dos municipios y devolverle la tranquilidad a los habitantes del municipio de Andalucía y de Ugalaclande. El Valle pondrá en marcha las medidas adoptadas por el presidente Juan Manuel Santos para contrarrestar el paro camionero. No obstante que en el departamento no hay bloqueos y se ha garantizado el orden público, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro. Si se llegan a presentar bloqueos, pues estaremos actuando de acuerdo a lo que estableció el presidente, que debemos garantizar las vías libres porque es para la movilidad de todos y eso lo tenemos que garantizar, lo hemos venido garantizando y por eso en el Valle del Cauca no se ha presentado ningún bloqueo. En el Valle se tomarán medidas para garantizar la movilización de la fruta que se encuentra represada en el norte del departamento. Escasea del alimento, sobre todo en cebolla y en papa, que es lo que más nos está afectando aquí en el departamento del Valle del Cauca. Y hay otro punto muy crítico, que es el municipio de La Unión. Ahí tenemos las frutas y eso, las frutas demoran mucho menos y se pueden dañar rápidamente. El Comité de Seguridad del Valle se ha reunido para revisar las medidas presidenciales. Vamos a estar muy pendientes de garantizar la inmovilización de los vehículos que bloqueen las vías. Es la adecuación de un centro logístico que el Valle del Cauca debe tener y garantizar para los transportadores que van a trabajar y también para el sector privado que va a dar apoyo en la movilidad de las materias primas. En el Valle se mantiene el trabajo conjunto entre el gobierno, autoridades y gremios para reducir el impacto en sectores como el avícola, que ha lanzado una alerta por la escasez de insumos. Las duras declaraciones que entregó este jueves el presidente Juan Manuel Santos contra los camioneros, que están tomando vías de hecho durante el paro, agitaron las opiniones que diferentes sectores tienen sobre la protesta que ya cumple 38 días. Este jueves, en el municipio de Tuluá, decenas de transportadores realizaron una marcha pacífica por las principales calles, invitando a la ciudadanía para que apoyen su iniciativa. No quisimos vincular todos los tratocamiones, pero tenemos un promedio de unos 40 o 50 tratocamiones circulando por todo Tuluá. Le agradecemos al señor secretario de Gobierno porque nos autorizó esta marcha que hemos realizado y el señor Carlos Octavio Kitian Martínez, secretario de Gobierno de Convidencia y Seguridad a todos los entes del Estado, les agradecemos, les decimos también, señores, estamos unidos, mire, este es mi hijo, y yo quiero que él tenga un futuro en Colombia, que no tenga que irse a otro país a ser un profesional, queremos que aquí en Colombia, que aquí en Colombia tengamos igualdad de condiciones e igualdad de derechos. Los transportadores sintieron un respaldo importante por parte de diferentes sectores sociales, quienes los alientan a seguir con la protesta, hasta tanto el gobierno no les den lo que piden. Están con nosotros, es donde vemos que la clase obrera trabajadora en Colombia estamos muy unidos, le agradecemos a los taxistas, a todos los motorratones, a todos que se han unido, a las amas de casa, a todo mundo. Espero que esto sea un precedente para decirle al señor presidente en Colombia que estamos presentes, señor presidente, estamos presentes, usted no podrá, señor presidente, terminar con años de trayectoria en el transporte en Colombia, no le vamos a permitir que le venda el transporte a Impala ni a ninguna multinacional extranjera, señor presidente. Otros sectores como el de los motoristas en la Villa de Céspedes se vincularon a esta marcha en respaldo de los camioneros. En estos momenticos estamos esperando aproximadamente 200 conductores que nos van a unir a esta gran marcha en apoyo a los compañeros de los camioneros. Como buen colombiano nos vemos afectados por todo y sabemos que lo que ellos están pidiendo es algo justo y también nos conviene a nosotros como transportadores que somos y estamos en contra de lo que el señor presidente está haciendo en contra de los camioneros porque es que él día tras día está abusando del poder. Señor presidente, quiero hacerle énfasis en algo y que lo vea el pueblo en Colombia. Quiero que saquen un billete de sus bolsillos y lean lo que dice en el billete. Textualmente, yo no soy un hombre, soy un pueblo y el pueblo es superior a sus dirigentes. ¡Que quede presente! ¡Que viva el paro camionero! Bueno, nosotros tenemos un dispositivo dispuesto acá en el puente sur de Tuluá. Estamos acá de manera preventiva, estamos pendientes de los propietarios y de los conductores de los tractocamiones que se encuentran aquí estacionados, son aproximadamente unos 20 y hasta el momento pues no hemos tenido ningún tipo de alteración del orden público. hemos dialogado con ellos, les hemos manifestado las conductas punibles en las que se verían inmersos si llegasen a cometer algún tipo de desmana acá, como un daño, un bien ajeno o un bloqueo de la vía. Hasta el momento pues se desarrolla este evento de protesta a nivel nacional en este punto sin ningún tipo de contratiempo y esperaríamos que de la misma manera pues cuando se termine el mismo pues podamos dar un parte de tranquilidad. El jefe de estado dio la orden de duplicar la presencia de la fuerza pública en las vías y donde se presentan sus paros. En Tuluá se dio la necesidad de hacerlo. Acá tenemos un apoyo importante que nos ha llegado de policías de la base del departamento y de la misma manera con el personal nuestro que tenemos acá acantonado en el municipio de Tuluá porque nos permite tener un dispositivo de seguridad que nos va a garantizar que todos los ciudadanos que están utilizando este eje de vía lo puedan hacer sin ningún tipo de contratiempo. En un tiempo récord de seis meses el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Belé Román logró la recuperación de la maquinaria que había sido abandonada en los talleres del municipio. Es fundamental tener esta maquinaria en buen estado. Nosotros estamos muy contentos, es un esfuerzo grande que ha hecho la administración, es un trabajo bonito que se ha hecho desde la Secretaría de Infraestructura y Hábitat y nosotros sabemos que le podemos entregar lo mejor a nuestra comunidad, que esa es nuestra intención y que vamos a poder entonces atender los requerimientos que la ciudadanía misma nos ha hecho, que nuestro pueblo tuluño nos ha hecho. Esta maquinaria fue entregada por el mandatario y puesta a funcionar de forma inmediata para iniciar con la adecuación de la cancha del barrio La Santa Cruz y la recuperación vial en varios callejones de la zona rural plana. La idea es utilizar gran parte de estos equipos en el mantenimiento de las vías rurales, sobre todo de la zona de la media y de alta montaña, pero también tener un equipo en la zona plana para poder hacer el mantenimiento de las vías de la zona plana que son muy pocas las que hoy requieren de este servicio y la pavimentación de vías en el programa que nosotros estamos trabajando. Este equipo para la zona urbana es el más sencillo, ahí se requieren un par de volquetas, ahí se requiere una motoniveladora, una retroexcavadora y un vibro compactador. El equipo es mucho más sencillo de utilizar, es mucho más fácil su manejo, su disposición, entonces yo creo que sería un éxito para el municipio poder tener la utilización de este equipo y poder atender el programa de pavimentos comunitarios que este año queremos sea amplio, que podamos llegar al beneficio de más de 50 cuadras para las comunidades de nuestro municipio y atendamos entonces muchas de las solicitudes que nos está haciendo el pueblo tuluño. Se hizo la recuperación de cinco volquetas, dos retroexcavadoras y dos motoniveladoras que serán utilizadas para la recuperación de la infraestructura del municipio. Hoy mismo comienza a operar parte de la maquinaria, hay una motoniveladora que es nueva, la Case, que estaba en muy mal estado, que se recupera, que hoy no está siendo presentada porque está en pintura, lo mismo que otra retroexcavadora de llantas que simplemente está en pintura, nosotros queremos que la maquinaria salga como salió hoy, pintada, bonita, en buen estado, es decir, que quien la reciba la encuentre bien para que la pueda entregar bien también. Ese es el objetivo de hacer que esta maquinaria esté así en este estado, que esté bonita. Este viernes 15 de julio, 150 profesores de diferentes planteles educativos del municipio de Tuluá recibieron tablets de manos del secretario de Educación, Willington Rodríguez, y de funcionarios del Ministerio de Educación dentro del Programa Nacional Computadores para Educar, CPE, que busca dotar de implementos tecnológicos a instituciones educativas y docentes que se capacitan en el uso de nuevas tecnologías. El diplomado tenía por nombre Docentí, de igual manera unos docentes que fueron nombrados el año anterior, denominados docentes pioneros, reciben este beneficio de las tabletas con el objetivo de que las hagan uso pedagógico de ellas y de esta manera fortalecer sus prácticas de aula. Pues obviamente complementan nuestra labor, la hacen más didáctica, amplían mejor nuestros horizontes en la parte educativa. Obviamente tenemos que seguir mejorando en otras situaciones, como por ejemplo puede tener internet en las diferentes sedes educativas. Con los aparatos tecnológicos que recibieron los docentes del municipio, se busca que estos cuenten con recursos técnicos en óptimas condiciones para el desarrollo de su trabajo pedagógico y de esta manera potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula educativa. Bueno, se le ha hecho claridad a los docentes de que la tableta no es de su propiedad, que esta queda registrada bajo el nombre de la institución educativa a la cual ellos pertenecen, pero que sí la pueden disponer de ella para llevárselas para sus casas, pero siempre y cuando hagan un uso apropiado de la misma. Estas tabletas tienen unas pólizas y unos seguros que en caso de daño o pérdida, ellos deben reportar al programa computadores para educar y de esta manera se hace un bloqueo de la tableta. No solo los docentes, sino que también los estudiantes deben de aprovechar este recurso que busca otorgar una educación de mayor calidad. Bueno, la tableta tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente tres años, más no significa que a partir de los tres años ya la tableta salga de circulación. Si la tableta se encuentra en buen estado, el maestro la puede seguir usando y lógicamente reportar la institución educativa a cualquier daño que esta sufra. Y obviamente, pues ojalá que todos los docentes la tuvieran, no solamente nosotros, que somos los pioneros, sino que todos los docentes pudieran adquirir esta herramienta y poder aprovecharlas al máximo. Más de 600 beneficiarios del Programa Nacional Más Familias en Acción fueron suspendidos en el municipio de Tuluá de manera preventiva luego de encontrar irregularidades en la información suministrada por estas personas. Información falsa, inexacta o inconsistente, fallecimiento de un miembro inscrito, presunta duplicidad en el registro, fueron algunas de las causales de suspensión de estos beneficiarios, así como la falta de actualización de documentos de identidad de quienes pasaron de tener registro civil a tarjeta de identidad y de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía. Desde la Secretaría de Bienestar Social se hizo un llamado a los tulueños que pertenecen a este programa y que hoy aparecen en el listado para que se acerquen a las oficinas donde funcionan más familias en acción y lleven los documentos solicitados con el fin de volver a ser activados. Los beneficiarios tendrán plazo de realizar el respectivo trámite hasta el próximo viernes 22 de julio, de lo contrario se pueden ver expuestos a la desvinculación definitiva del programa. A 84 ascendió el número de muertos tras un ataque realizado con un camión que atropelló a una multitud reunida para ver los fuegos artificiales por la aceleración de la toma de la Bastilla en el Paseo de los Ingleses, un lugar con mucha afluencia turística. Los primeros números a esperar de confirmación oficial sugieren que al menos 84 personas han muerto y hay unos 100 heridos. Testigos afirman que el conductor abrió fuego a la multitud mientras los atropellaba. El conductor fue abatido a disparos minutos después. El camión habría recorrido dos kilómetros arrollando gente. El nuevo balance fue entregado por el Ministerio del Interior francés que además confirmó que entre los fallecidos hay varios niños. El diputado francés Eric Ciotti describió imágenes terroríficas en el lugar, una escena de horror absoluto con muchos niños entre los muertos. Un total de 18 personas continúan en estado crítico, este viernes y al menos 50 personas más con heridas leves, precisó el portavoz del ministerio. El presidente Frank Cois definió como terrorista que enlutó la cálida noche veraniega en el Paseo de los Ingleses, la rambla costera de Niza que estaba abarrotada de familias para presenciar los habituales fuegos artificiales por el aniversario del inicio de la Revolución Francesa. El conductor fue abatido por la policía en un intercambio de disparos, ocasionados con arma de fuego calibre por especificar, y los móviles y agresores o en materia de investigación. La temporada de verano que se vive en la región ha generado restricciones de agua potable en cinco municipios del Valle, según reportes recientes de Acuavalle. Los municipios afectados por la restricción son Viges, Zarzal, La Unión, La Victoria y Roldanillo. Estos últimos cuatro padecen racionamiento desde hace nueve meses debido al impacto que el fenómeno del Niño causó en las fuentes hídricas de la zona y en el embalse Sarabrut, ubicado en el norte del departamento. En el municipio de Viges, la disminución en los caudales de las Quebradas, Villamaría y Carbonero obligó a implementar el racionamiento de agua potable durante nueve horas, ya que cuatro de los 26 litros por segundo de líquido que requiere esta localidad son aportados por las dos fuentes citadas. De acuerdo con Acuavalle, la medida se aplica desde el pasado 11 de julio y rige desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, hora en la que se realiza bombeo de agua desde una fuente hídrica subterránea que permite abastecer a los más de 2.200 suscriptores durante 15 horas diarias. La restricción se mantendrá mientras se recuperan los caudales de las quebradas. La restricción se mantendrá La productora social de comunicaciones PSC presentó con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno. ¡Suscríbete al canal!